Hey baby, yo soy Sua y el día de hoy vamos a comer ceviche peruano, así como lo escuchan, así como lo oyen. El ceviche es un plato sudamericano, el cual se originó en Perú y básicamente es preparado con pescado crudo, zumo de limón, sal y un poquito de ají. La palabra ceviche viene del quechua, comida ácida, ya que antes se preparaba con tumbo, pero luego que llegaron los españoles se comenzó a preparar con zumo de limón, se perfeccionó un poco la técnica y bueno, y este es el ceviche que tenemos ahora ahí. Me encuentro como en un mercado pequeño, a ver qué tal, si vale la pena, no vale la pena comérselo, así que vamos a degustarlo. Me dieron el chiscana de cortesía, vamos a probarlo, básicamente es como sopa con la cabeza de pescado, canchita, voy a agregarle el repertorio de limón, como se acostumbra a estar en la sopa, está algo caliente, vamos a ver qué tal. El pescado lo hacen con lo que queda del ceviche, lo que en la cabeza hierve. Acá tenemos nuestro respectivo plato de ceviche, con mistura, lapa, pulpo, barquillo, mote y camote, que es lo que se le llama en Colombia y en Venezuela, patata. Esto es lo que le llama leche de tigre, ¿no? Bueno, ya está en la canchita. Está algo picante, ¿por qué trae la chicha? Está bueno, pero está bueno, está bueno. En verdad no sabía, no creía que iba a estar tan picante, pero está bueno. Cocido con limón, es un poco chicloso, pero también la... De verdad con el contraste que hace de lo ácido y lo dulce del camote, queda muy rico. Y si lo juntamos con el mote, queda destroyed, divino. Hace un 10 de 10, le doy yo, 13. Está espectacular, ahora vamos a probar el pulpo. Está demasiado picante. Gracias a la chicha que lo estoy pasando un poco, le ponen un mundo acá cocinando. El chilcanito, lo que es la sopa o el consom, es casi como la cabeza del pescado. Está muy rico, imagínense que no deje, es el tato limpio. Y bueno, baby, en conclusión, el ceviche me gustó la textura que tenía. El contraste entre el ácido, salado y dulce, porque es un poco ácido y salado a la vez. Lo único que hay que tener en cuenta, es que si eres amante del picante, es chévere. Pero yo como no lo aguanto tanto, me picó toda la degustación y me tomé medio litro de chicha. Más de esta chicha que tenía acá. Además tenía planteado hasta lanzarme un póster y probarlo con ustedes, baby. Pero que baja tengo el estómago, full, 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 full. De vaina y me pude comer el último bocado de pescado y que hasta aquí se lo recomiendo. No era tan abierto a comer tantas comidas del mar. Y de verdad, esta experiencia me gustó. Para los que piensan que es pescado crudo, que el pescado se cocina con el limón. Queda bien cocido, así como cuando uno come atún enlatado, de verdad. Así que no se cierren, yo entera cerrado. Y poco a poco me estoy abriendo y mucho más con la comida peruana. De verdad, excelente. Y bueno, baby, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Y si es así, deja el repetido like, comparte, comenta. ¿Qué tal te parece? ¿Qué plato marino quieres que pruebe? Y sin más nada que decirles, hasta la vista, babies. Todavía siento el picante en la boca. Me oloró hasta la gripe, en la verdad. Era todavía mi pica. Voy full de líquido más que todo porque me llené a punta de líquido.